Música Hazlo una palabra para que me flecharas a los de tu mirada y ese otro bien tostada Música Saltenes en tus brazos a ese quien tu amabas, seguías paso a paso sin importarte nada Tus manos recorrían todo mi ser en llamas, la noche fue testigo como el amor llegaba Música Tu respirar decía lo que tu no podías, el silencio miraba como dos me besaba Música Tu piel ardió en mis brazos, te sentí enamorada, el brillo de tu mirada me dijo que me amabas Música Ya tenes en tus brazos a ese quien tu amabas, seguías paso a paso Música 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 Música